La Alianza SENS-SENA llega al Catatumbo con la formación de 21 aprendices del Programa Técnico en Montaje y Mantenimiento de Redes Aéreas de Distribución de Energía Eléctrica. Gracias a esta iniciativa, SENS realizó un encuentro con los nuevos aprendices para entregarles la dotación que los acompañará durante el desarrollo del curso. Hoy nos sentimos muy contentos de venir a entregarles dotación y materiales para ese campo de entrenamiento, el cual les servirá en todo este proceso de formación. Este proceso trae un impacto muy positivo en este territorio. Este programa es impartido en el Corregimiento de San Pablo del municipio de Teorama y está dirigido a todos los habitantes de sus veredas cercanas. La Alianza llega a los rincones de Norte de Santander para brindar oportunidades educativas a los territorios. Le apostaron al poder certificarse en este técnico en Montaje y Mantenimiento de Redes de Media y Baja Tensión. Nosotros estamos con todo un equipo interdisciplinario haciendo parte de esta transformación. Estamos transformando socialmente a aquellas personas que desean hacer parte de esta empresa maravillosa que hoy representa esta alianza como lo es SENS. Los aprendices se mostraron agradecidos con la entrega de la dotación y auxilios que sin lugar a dudas contribuyen enormemente a su formación en este programa. Es un día de mucha motivación donde le entregan a uno unos kits que eso va a servir para el trabajo de más tarde, donde vamos a realizar las prácticas. Es una motivación más también. Con estas iniciativas, SENS busca contribuir al desarrollo del Catatumbo, fortaleciendo la mano de obra calificada en el departamento. ¡Baja Tensión!